La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de someter a revisión la reforma al Poder Judicial no tiene sustento y afirmó que la transformación no la van a detener ocho ministros. Yo supongo que ellos están provocando, a ver, cuál es nuestra reacción. Y no sólo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia. Claudia Sheinbaum señaló que lo que buscan los ocho ministros es querer demostrar que es un gobierno autoritario y afirmó que no van a caer en ninguna provocación. ¿Qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos, decir, ay, miren qué autoritarios son. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. La presidenta de México afirmó que el paro del Poder Judicial afecta la seguridad. El paro del Poder Judicial de la Federación afecta la seguridad. ¿Cómo si está en paro un juez se puede pedir una orden de aprehensión? Porque ahora operan, digamos, de emergencia para asuntos de detenciones en flagrancia. O sea, aparte de que están en paro, de que cobran, afectan la seguridad y la paz del país.